¡Suscríbete al canal! Yo fui el hombre más chico de tres hermanos Mis carnalas en mi mente siempre están Por un cerro fue a los tres años cumplidos Crucé pa' Estados Unidos de la mano de mi mamá Tan linda que nunca me gustó la escuela Desde morro la chocleta corretíe Me gustó más el trabajo y ganar feria De muy joven muchas cosas valoré A la gente que ocupa yo doy la mano Ni se diga a mis hermanos con ellos El día siguiente Los consejos de mi papá yo siempre guardo Desde el cielo su gran bendición me da Es por eso que aquí andamos al chinazo Puro pa' delante nos ven avanzar De mis gustos los cuacos cuartos de milla Las carreras me fascinan Me presento yo soy Juan Dos cachorros por los que yo doy la vida Mis gustos hijos son mi mayor prioridad Un saludo para toda mi familia Aquí andamos nunca los he de olvidar Los recuerdos de todos los que partieron Bien marcados en el pecho siempre los voy a llevar Me la rijo pa' sacar pa' las tortillas Por delante siempre llevo la humildad No me gustan las traiciones ni la envidia Los corrientes en mi lista nunca están Para entrego me pelo un fin de semana Y agarramos buena mirada para darnos un relax Saludo pa'l un pin y pa'l primito Y a Denilson sabe no puede fallar Hoy Alex siempre en un hongón toñito Es mi equipo, todos somos Tres Corrach Aquí andamos siempre firmes con mi raza Un saludo a la plebada Ya me paso a retirar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Jnkoil Subtitulado por Jnkoil